¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! Para que te abro desde Sierra Agua, Málaga! Silvia Lvernala,isham ¡Yes! Ya digan basta Todo aquel que quiera gobernar Ya digan basta Sin todo su afán es derrochar Ya digan basta Ya digan basta Ya digan basta Ya digan basta Pas si lo fueren ¡ dop! ¡Ey, ey, ey! ¡ey, ey, ey! Especial dedicación para este personaje, Manolillo Berejena, ¿alguno lo conoce pero val que no? Se lo presento y dice... Mi sentimiento no estaba adentro, mi sentimiento camino solo yo, ay como el viento, y lo que arrastro no, no lo devuelvo... Yo soy Larry Sound desde VDR, ¿alright? Y cerramos el proyecto de GT Agro.